En el marco del Día Municipal de la Conservación de la Tusa en Pachuca, celebrado este 4 de octubre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo realiza un llamado para crear conciencia sobre la importancia de proteger a esta especie que da identidad a las y los hidalguenses. La dependencia estatal destaca que cerca de la mitad de la diversidad de tusas habitan en el país, ya que las 41 especies que existen en el mundo, 20 se encuentran en México, mientras que en Hidalgo habitan cuatro de ellas, lo que representa el 20% de la diversidad de esta familia a nivel nacional. Estos pequeños roedores de la familia Geomchidae habitan en una gran variedad de ecosistemas en varias regiones del país, desde los distintos tipos de bosques hasta desiertos y zonas costeras. Sin embargo, el conocimiento acerca de ellos es poco. En Hidalgo, de acuerdo con la identificación realizada, se registró que la especie de tusa presente en la zona del sur de Pachuca es la cratogémis famous, conocida comúnmente como tusa llanera, originaria del eje neovolcánico y endémica de México. En la etapa adulta llega a medir entre 28 y 30 centímetros, su pelaje es color pardo o gris y tiene un estilo de vida fosorial, es decir, pasa gran parte de su vida bajo tierra. Esto último es gracias a que con sus robustas patas y largas uñas puede excavar madrigueras que alcanzan una profundidad de hasta 30 o 40 centímetros. Cabe señalar que la cantidad de tierra que las tusas remueven en esta tarea es muy grande, razón por la cual sus efectos en la dinámica del suelo son significativos. Al descompactar el suelo alteran la densidad del sedimento, la humedad y la tasa de mineralización de nutrientes, lo que trae consigo múltiples beneficios. Ambientales como la infiltración de agua que ayuda a la recarga de los acuíferos.